¿Y qué pasa, locos y locas? Aquí, Yoyito. Y... aquí viene eso de locos y locas. Pues bueno, ya sabéis que yo hasta ahora decía siempre ¿Y qué pasa, gente? Aquí, Yoyito. Pues a partir de ahora diré ¿Y qué pasa, locos y locas? Aquí, Yoyito. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque me mola más llamar así a... a la gente que me ve y demás, porque, no sé, gente es como que... gente puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier persona. Bueno, estamos aquí en 7 días para morir, lo que es el episodio número 8. Tengo que comentaros bastantes cosas y es que he estado jugando como cerca de un día del juego. Una hora más o menos. Quizás un poquito más, un poquito menos. Y he estado consiguiendo bastantes recursos. ¿Dónde he estado...? ¿Dónde he ido...? A... a explorar. He estado dando vueltas por aquí. O sea, me he saltado toda la parte central de lo que es esta ciudad, pero he estado yendo por aquí y he estado luteando bastantes negocios, bastantes cosillas, bastantes funerarias de I Am Gone. Y he de deciros una cosa. O sea, esta es la jodida ciudad más grande que he encontrado en todos 7 días para morir. Bueno, está la de los rascacielos, que de momento no la he encontrado, pero bueno, aún así he de decir una cosa. Todo esto es ciudad. Por aquí abajo hay más ciudad y por aquí un poquito más. Y es bastante grande. Esto sí que son los límites laterales, pero es bastante grande. Me he estado consiguiendo bastante cosillas. Una de las cosillas son puntos, que ahora los iremos subiendo. ¿Y por qué estoy aquí? Porque he vendido algunas cosas. Y os acordáis que yo en el episodio anterior había dicho, no sé cómo voy a poder conseguir las trampas de hélices. Pues ahora sí lo sé. Había dos opciones. Ok. Era venir aquí y subirnos lo que es la habilidad de ingeniería avanzada al número 3, que bueno, nos gasta 6 puntos. Por eso he estado acumulando puntos. Que ya no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque esta señora tan amable de aquí nos las vende. También había otra opción y era conseguir lo que era el esquema. Tienes... Bueno, vamos a ver lo que tienes. Trabajo no creo que ofrezca ni uno. Y nos venden 5 y cada una vale 888... 888 fichas de casino. Puedo comprar las 5. Es más, es lo que voy a hacer. Y vamos allá. Ahí están. Ok. Que la recordemos si necesitamos suministros médicos. Que de momento no, obviamente. Mira, un drop. Hace... Hace bastante que no había uno. Bueno, hace 3 días. ¿Casualidades? No lo creo. Está justo al lado de casa. Como siempre, para no quitarnos las costumbres de encima, lo que vamos a hacer en este episodio es 1. Coger este drop. O sea, este drop, este tesoro. Vamos a coger este también. Que me parece que este es del juego y este es de la misión. Y vamos a coger también el suministro. Vamos a colocar estas 3 hélices y vamos a intentar... Joder, que no sé ni hablar. Y después... Intentaré mover cosas poco a poco e intentar terminar la base de monte. Esa es la idea. A ver si más o menos tenemos lista lo que es la casa para este episodio. La mudanza va a ser más difícil, pero quién sabe. Quizá podamos... Ir trayendo cositas. Seguramente a vosotros también os haya pasado y es que en este tipo de videojuegos de crafteo, de supervivencia, cuando os hacéis la casa en un sitio y después volvéis a hacer otra bastante más lejos, es un coñazo mover todas esas cosas. O sea, en este por lo menos hay vehículos, pero en otros no. Vamos a hacer el drop, vamos a ver qué tiene y ahora colocamos las trampas. Vale, ya estamos llegando al drop. Está justamente ahí delante. Lo positivo de todo esto, ¿vale? Es que como estáis viendo, lo que es la base en sí ya se ha secado el hormigón principal, los bloques. Entonces ya podemos ir reforzándolo también. Y vamos a ver qué contiene esto. Obviamente también cuando he estado investigando, aparte de conseguir los puntos de habilidad, he conseguido bastantes recetas, bastantes libros. Bueno, de momento no llevo gran cosa, pero bueno, he avanzado bastante en algunas de estas habilidades que se leen a través de los libros. O sea que... No está mal, ¿sabes? O sea, he conseguido bastantes cosas. Esto no me lo esperaba yo. La verdad que esto ha sido un muy buen suministro. Vamos a coger estas semillas también. Y bueno, he colocado por aquí un baúl que ahora os lo voy a enseñar. Que está justamente aquí. Que bueno, he ido dejando cosillas para no dejarlas ahí y luego tener que traerlas. Ya sabéis cómo va la cosa. No, no he conseguido gran cosa. Bueno, esto es lo que llevo encima. Y antes de irme a la ciudad, pues... Me las dejé aquí para ir con el máximo de espacio posible encima. Me han dado que dar estos botiquines. Y voy a guardar de momento todo esto. Tal que así. Voy a hacerlo así. Y voy a hacerlo así, creo yo. Y como este baúl está de lejos no creo que me lo rompa nadie. Ya me jodiría, pero vamos a dejar eso también. Bueno, como veis hemos conseguido unas cuantas piezas también. He encontrado una motosierra de mejor nivel, he encontrado un cuchillo de mejor nivel, una escopeta, creo. He mejorado un poco lo que es todo, ya sabéis. He encontrado este mazo de nivel 5 que el mío creo que era de nivel 3. Parte de acero, bueno, lo típico. Vamos a coger esto, ¿vale? Y vamos a colocarlo. ¿Dónde tiene que ir esto colocado? Pum. 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 Y pum. Vale, he comprado una de más porque como de monto no tengo ni la habilidad ni la receta por si me la rompen. Estaré siempre atento para que no, ya sabéis, no me la rompan los zombies, pero bueno, por si en algún caso, porque no sé qué vida tiene esto, si en algún momento me lo rompen, pues, mira. Tengo uno ahí de repuesto, ya sabéis. Vale, me gustaría hacer el almacén en este episodio, pero no sé si me va a dar tiempo. Voy a coger de momento todo lo que es esto y voy a ir reforzando esto un poco, ¿vale? Debería de coger también bloques, ahora que lo pienso. Que no tengo. Nah, esto de momento lo dejaré porque no tengo. Y... Voy a quitarme el cuchillo y voy a coger los bloques, bloques normales. Vale, y vamos a... Vamos a reforzar esto un poco y luego iremos a la otra base a por el resto de cosas. A ver, no todas, sino las que necesitamos para continuar la base, ¿vale? Lo único que me preocupa a mí... A ver cómo hago yo esto sin matarme. Lo bueno. Eso es un tuyedo, ¿verdad? Eso es un tuyedo. Esto es un poco incómodo porque... ¿Lo he matado o no lo he matado? ¿Lo he matado o no lo he matado? No, tío. Ahora sí. Bueno, me he apartado un poco el micro más hacia abajo porque no veía. Ya os lo dije. Y ahora, la verdad, que mucho mejor. Vale, el problema siempre va a ser el siguiente. ¿Cómo demonios salgo yo de aquí? Bueno. Cortándome las piernas, pero bueno, no pasa nada. Vale, hecho esto, yo creo que ahora sí que sí vamos a ir hacia casa. Vamos a dejar esto. Vamos a intentar dejar lo máximo posible aquí. Vamos a dejar este pico ya que tengo el taladro. Vamos a dejar la pala ya que tengo el taladro. Esto me lo llevo, el resto de cosas me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo todo. Y la pistola de clavos también. Y vamos a intentar traer unas cuantas cosillas, conseguir más cosillas para terminar esto. Y tengo que recordar que necesito un generador, un motor, no, un par de motores, y el sistema de cableado. Y el resto es gasolina para rellenarlo. Y prácticamente ya estaría, o sea, el tema de... El tema de las... Me saldrán. El tema de las trampas de ilicio ya estarían más que terminados, o sea, ya está, no necesita nada más que eso. Y somos, ¿a dónde? Eficientes. Vamos a ir hacia casa. Ok, pues ya estamos en casa, vamos a ver qué tal funciona todo esto, que, bueno, qué tal funciona, no, porque no está funcionando. Vamos a hacer acero. Vamos a hacer hierro, que necesito yo. A ver, yo necesito bastantes cosas realmente. Voy a coger esto, voy a coger esto, voy a coger esto. Vale, por aquí tengo mezcla de hormigón, que me sirve para reforzar, por aquí tengo más mezcla. Necesito hacer más bloques. ¿Cuántos bloques puedo hacer? 176. Vamos a hacer 100, por si acaso, pero es más que de sobra. Entiendo yo. Vale, tengo que hacer yo hierro normal, porque tengo que hacer pinchos, ¿verdad? Sí, pero no vamos a hacer tanto. Vamos a hacer 400 y vamos a hacer unos 32 de estos. Vale. La cosa es que esta arcilla la voy a producir porque la quiero sacar ya de aquí. Porque como quitaré las fraguas de aquí, estas ya no las utilizaré para absolutamente nada. ¿Aquí qué tengo? Aquí no tengo nada. Tengo que recordar que todo esto me lo tengo que llevar. Ok. Aquí, más de lo mismo. Tengo más arcilla. Voy a producirla. Tengo también esto que me lo tengo que llevar. Tengo aquí cosillas. Sí, tengo las fraguas y las cementeras. Que debería de llevármelas. Sí, pero ahora mismo no tengo por qué llevármelas. Vale. También tengo que hacer las varillas de hierro. que esto se hace aquí dentro, ¿verdad? ¿No? Barros, no barillos. Vale, tengo que cancelar todo esto. Y voy a hacer... ¿Cuántas puedo hacer? 45. Yo creo que con 40 me es suficiente, ¿verdad? Estas son centradas, estas son normales. Necesito las normales. Voy a hacer... No, creo que con 30 me es suficiente. ¿Por qué no me deja... 30? Ahí que van. Y el resto, sí que sí, hacerlo en... en hierro forjado. Vale, ahora sí. Hostias, 20 minutacos. Más esto. Buah, bastante tiempo preso. Aquí demunta todo igual. Vale, entonces, ¿qué me llevo yo? Me llevo esto, me llevaré bloques, que tengo que dejar que se terminen. Y me gustaría llevarme pinchos para dejar eso terminado. Vale, tengo que hacer un pequeño corto porque tengo que ver si tengo los materiales suficientes para hacer el generador. Si no, tendré que ir a por ellos. Vale, no puedo hacer un generador porque no tengo el beneficio. Y necesito esto. Y para esto tengo que subir el intelecto. ¿Me estás diciendo en serio? Buah, esto es realmente algo asqueroso. Me faltan tres puntos. Un punto para esto. No, dos puntos. Con dos puntos me podría subir la ingeniería y hacer esto es una putada. Las cosas como son. Bueno, pues de momento se quedará así la cosa. No puedo hacer el generador. Vale, me llevo también esto para conectarlo todo. Y poco más puedo hacer. Debería de cogerme todo esto, si es cierto, lo sé. Es más, intentaré ir con el máximo de cosas encima para ir dejándolas ahí. Tengo dinero, me voy a llevar el dinero, me voy a llevar todo esto por si lo vendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y realmente poco más. Sí, debería de llevarme esto, pero de momento como no puedo pues tengo que esperar. Y por aquí poca cosa más podría llevarme, ¿no? Sí, tengo que esperar a que se haga esto, chicos, que son 15 minutos. Es más, para que sea menos voy a hacer una cosa. Voy a dejar aquí 34 haciéndose. Y aquí al resto. Hostias, no, no, 30 no. 34. Y así tarda la mitad del tiempo y cuando estén hechos nos vamos al otro lado. Vale, lo único es que se nos ha complicado, por así decirlo, es el tema de que no puedo hacer el generador por el tema de los puntos, porque me faltan dos puntos, bla, 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 se me ha ocurrido una cosa y es que con el dinero que tengo, ¿qué demonios, tío? ¿Pajarín muerto o qué? Tranquilidad, por favor, ¿eh? No os alteréis que ya estoy yo bastante alterado. Con el dinero que tengo, con un poquito de suerte, un poquito bastante de suerte, podría ver si los traders me venden un generador, que sería, vamos, estupendo, ¿no? Lo siguiente. Vale. Y lo que quería hacer yo, vale, es que desde aquí coloque esto, que son esta especie de varillas, pero claro, ahora me doy cuenta de una cosa, quizás a esto debí de darle un nivel más para poder colocar las varillas justo encima de las aspas. Eso significa que la he liado, eso significa que la he liado, me doy cuenta de ello. Tengo que tirar todo esto, lo bueno, que no tengo que quitar a muchos, simplemente esta parte y darle una más de altura. Tardo en nada. Espérate que me pudo matar y todo. Vale. Menos mal que de la parte de arriba no había reforzado nada. Vale, esto fuera, esto fuera y queda ese pico de ahí. Vale, ahora sí que sí. Vamos a poner estos bloques y vamos a darle uno más de altura. Necesitaría, eso sí, la pistola para ir reparando esto, pero bueno, no pasa nada, luego lo reparo. Vale, ahora sí que está bien. A quitarme esto y me voy a dejar aquí los bloques que estoy cambiando todo el rato de uno a otro y la verdad que es incómodo y es más, bueno, la pistola no porque lo utilizo esto mismo. Y aquí ya podríamos colocar lo que son las varillas, pero claro, tengo que girarlas avanzado, es. Ahí está. Y no puedo colocarla porque, vale, porque estaba justamente encima. Pero esta es la idea, justamente lo que estáis viendo aquí ahora mismo. Justamente ahí. Vale, me gasta tres, yo creo que me es suficiente, ¿no? No, creo no, porque llevo tres, seis y me van a faltar un par de ellas, bueno, no pasa nada. Vea que tú puedes, vea que tú puedes. Me van a faltar dos, ¿no? Sí, me van a faltar dos. Bueno, no pasa nada, dejen que está haciéndose más, tampoco es que sea aquí un gran problema. Pero bueno, como estáis viendo, ahora sí que sí, esto está bien hecho. Incluso, es más, habría que darle uno para que tengamos espacio suficiente, ¿no? Para que podamos ver a los zombies bien. Y la idea es que, bueno, ahora podemos asomarnos por aquí, podemos disparar a los zombies que estén por ahí abajo sin miedo a caernos encima ni de la hélice y encima de las trampas tampoco. Ahora sí que sí, lo que voy a hacer es volver a construir esto. Bueno, de los errores aprende, ya sabéis, chicos. Tampoco es que nos haya costado, ¿veis? Como es una base pequeña, tampoco pasa nada si nos equivocamos. Me faltarían las escaleras de la parte de arriba, pero bueno, como momento no tengo que subir, no pasa nada. Y esto estaría casi terminado, o sea, nos falta el generador, nos falta que se terminen de hacer más varillas de estas para colocarlas y ya está, porque no considero que el tema de la sala de abajo del todo, la estación de trabajo y de baúles sea algo de la casa, la casa en sí. ¡Uh! ¿Habéis visto qué pedazo de salto? La casa en sí ya está terminada. Ya estaría. Lo único que queda es colocar los pinchos que tengo encima como 35 pinchos si se están haciendo más y esperar que se haga de día y ver si con un poquito de suerte pues nos venden algo de pinchos, o sea, algo de pinchos, algo de generador. ¿Y bloques? Bloques tengo 69, sí, puedo colocar un poco más de bloques, o sea, que vamos a picar un poco más y vamos a colocar el resto de pinchos y de bloques. ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Una porra de aturdimiento al nivel 6. Mira que no sé de utilizarla, pero esa me la voy a quedar. Estaba por aquí investigando un poquito mientras estaba haciendo, mientras abría este hombre. Y la verdad que no está nada mal. ¡Muérete, hombre! Ahí está. Eh, ¿pensabais que Yojito se había olvidado de los tesoros que había dicho al comienzo de la partida? O sea, del episodio. No, ¡Ah, hombre, no! ¡Uh! ¡Qué de cosas! Y encima que no me puedo llevar. Estupendo. Tú primero. Vamos a ver qué ofreces. Eh, esa era una misión de tesoro, no sé si es de este o de la otra. Y es de este. Va a coger la escopeta, pero por reciclarla, no por otra cosa. Vale, tienes algún otro trabajo. Suministros de nuevo, aceptar. Puedo ver tu inventario. Y vamos a ver, ¿me ofreces lo que necesito? Sí, me ofreces un coche, que lo necesito también, pero esto creo que debería de estar por alguna de estas zonas. Y no, no me ofrece nada lo que yo necesito. Una pena, pero ha habido mala suerte. Vale, vamos a ir a ver el otro. Por cierto, el tesoro ese también está aquí cerca. ¿Y tú qué ofreces? Ofrece una cámara de movimiento, pero... ¿en serio? Bueno, menos mal que he hecho bien subiéndome al lado de las habilidades, porque esta gente no me vendía... No me vendía lo que a mí me interesa. Trampa de dardos, ¿en serio? Creo que es aquí donde tendría que estar el generador, pero no, no está. Una pena. Sensor de movimiento, altavoz, y ese tipo de caca, pero... Sí, me piro, no me vendes lo que necesito, eres mala gente. Apestas. Una pena que no nos vendiesen el generador. Hubiésemos ahorrado unos cuantos puntos. Vale, tenemos que ir a esto y ahora sí que sí, vamos a desenterrar ese tesoro que no sé hablar y dejarlo por aquí. Vale, pues ya está aquí. Y esto nos da... Ah, que no, que esto también era de una misión. ¿Me lo estás diciendo en serio? Me lo estás diciendo en serio. Bueno, pues por aquí se va a quedar este episodio. La verdad que, bueno, ha sido bastante productivo. Queda prácticamente nada para que se termine de hacer la casa y luego ir moviendo cosas. Ya hemos llevado en dos viajes unas cuantas cosillas, hemos avanzado bastante y bueno, lo único que queda es simplemente subir un nivel más y hacer el generador y prácticamente eso estaría hecho. Seguramente, no, seguramente no. En el siguiente episodio todo va a estar más que terminado. Lo doy por hecho, o sea que toca dejarlo por aquí locos y locas. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima con más mejor. ¡Aaah! ¡Aaah!